El sector de viajes del periódico The New York Times publicó los 52 lugares que aconsejan visitar este año y Bolivia ocupa el puesto 8, precedida por Italia, Cuba, Filadelfia de Estados Unidos, el Parque Eyewstone de Estados Unidos, el Valle del Quien Chile, Singapur y Durban, el puesto 8, que está ilustrado con una foto del lago Titi Kaka dice que los días de huelgas de transporte y bloqueo de carreteras quedaron atrás y que los viajeros se sorprenderán con nuevas atracciones una vez que llegan, también hace referencia al restaurante Paceño Gustú, creado por el danés Klavmeyer, del que dice está ayudando a establecer un nuevo tono culinario por el país y destaca las rutas del vino en Tarija, hace referencia a las excursiones de aventura, entre las cuales señala los campamentos de lujo en el salar de Uyuni, dirigidos por el operador chileno Explora, o las visitas a los cafetales de la región de los yungas, en la lista le siguen en el número 9 y 10, las islas Farora y Macedonia, entre los 52, destacan ciudades como Medellín en Colombia, la costa norte de Perú, Campeche y San José del Cabo en México y destinos más lejaros como Vietnam o Turquía.